Hola a todos, yo soy Mel, soy parte del equipo de La Cueva del Nerd. El día de hoy venimos de A Wonder Woman, ¿por qué no? Porque el próximo viernes se estrena Wonder Woman, estoy muy feliz. Pero bueno, arranquemos con las noticias de la semana. Cosplay. A todos nos encanta hacer cosplay, específicamente en la parte que viene en el instructivo, en el que puedes salir a la calle con calzoncillos arriba de los pantalones. Sin ofender, Superman. Generalmente los cosplays son interpretación, es por eso que si tu cosplay lleva algún tipo de armamento o armas, son eso, indumentaria, disfraz, mentira. Pero alguien se quiso pasar de listo haciendo un cosplay de The Punisher, ingresando armas reales a la Phoenix Comic Con. Muchacho, qué barbaro. El pseudo-Punisher, mejor conocido como Matthew Sterling, afortunadamente no iba a nadie. Eso significa saldo blanco en el suceso. Pero sí se les puso muy heavy a los policías de la Comic Con. Por información de la corte, sabemos que este personaje quería herir a Tommy, el Power Ranger verde, mejor conocido como Jason David Brink. Y después de su numerito, esto suma su historial delictivo, intento de homicidio, tres por asalto agravado, resistirse al arresto, sin mencionar la aportación de armas en lugares prohibidos. Ah, sumado, el millón de dólares que tiene que pagar solo por la fianza. Y en las noticias más importantes de la semana, tenemos a Gatelyn Kennedy, mejor conocida como la directora de Lucasfilms, anunciando que para 2020 tendremos un nuevo spin-off de Star Wars que irá justo antes del episodio 9. El tópico se definirá a finales de este mes y con esto se incluye a las películas precuelas del universo recientemente expandido de Star Wars. Yo la verdad quedé muy feliz después de haber visto Rogue One, así que tengo altas expectativas con estas películas. Y para tu niño noventero interior, no sé si le sonará, nos pagan sin trabajar y estamos locos de atar. Así es amigos, Netflix le va a hacer un favor a tu niño interior, trayéndote de regreso a los Animaniacs. O al menos, eso es el plan que tiene Warner, ya que esta serie se encuentra en los primeros lugares para hacer el proyecto de regreso. Así que no sé ustedes, pero hoy sí estoy bien emocionada de volver a cantar, nos pagan sin trabajar. Entonces, esperemos el regreso de Animaniacs. ¿A que no te vistes de enfermera, Mel? Sí, el likes a que sí me viste de enfermera. Pero sexy. Pues sí, o sea, sexy, así como el lolo enfermera, ¿no? Sí. Ok, va, sin likes a que me viste de enfermera. ¡Hola, enfermera! El Departamento de Mercadotecnia de Lucasfilm ha hecho canónico el cambio del dueño del sable de luz original de Anakin Skywalker a Rey. Y eso ha sido todo por el video de hoy, amigos. Muchísimas gracias por vernos. Yo soy Mel. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales. En todas nos pueden encontrar como La Cueva del Nerd y visitarnos en nuestra página www.lacuevadelnerd.com para no perderse ninguna noticia sobre el mundo del cómic, nerd, friki, de la cultura pop o como le quieran llamar. Así que muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Y si me quieren ver vestida de enfermera en el siguiente video de noticias, acuérdense que tenemos que llegar a los 100 likes. ¡Adiós!